Luego de que Francisco Dominguez Servién, gobernador del Estado, anunciara la desaparición del programa de servicio de transporte colectivo RedQ, ha habido personas que se cuestionan cómo es que funcionará ahora el transporte público, incluso hay quienes comentan que se les ha negado el pago del servicio con su tarjeta de prepago. Por el contrario, hay quienes dicen que en el transcurso del día han podido pagar de manera normal sin problema alguno y algunos más comentan que el principal problema con el que se enfrentan es con el sistema de recarga en las tiendas de conveniencia. A mí no me negaron el servicio al RedQ, en la mañana incluso que venía directo a la escuela no me negaron el acceso de pagar con la tarjeta. No veo que en ningún momento me he tenido problemas. Pues hasta ahora no, hasta ahora no me lo han negado. No, no me lo han negado con el pago de la RedQ. No, no, no me ha pasado, todos los camiones a los que me he subido últimamente tienen RedQ. Al momento de realizar las recargas en los SuperQ, el servicio no existe, no hay servicio, desde hace como una semana atrás creo. A mí no me han negado el servicio, pero algunos amigos sí lo han hecho. Por lo general el sistema siempre está caído cuando intento recargar. Karen Munguía, CODIS Informativo.